Quiero saludar rápidamente 039 en la Argentina, estamos en vivo. Gracias Matías, Matías Suárez, por atendernos en esta noche en Radio Mitre. Fuerte abrazo, Mati, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá recuperándonos de a poco. Bueno, ¿cómo va esa recuperación? Bien, bien, gracias Dios. De a poco, recuperándonos, ya me siento cada vez mejor. Hoy me entrené un poquito para moverme, ¿viste? Porque me sentía muy cansado y todo. Así que volviendo al ruedo de a poquito, con algunos dolores del pecho todavía, con tos, pero bien, bien, mejorando. Mati, ¿te pegó muy fuerte? A ver, voy de nuevo con la pregunta. ¿Te pegó más fuerte que daba el COVID? Sí, esa es una buena pregunta. La verdad que yo pensé que iba a ser una gripe, ¿viste? Como por ahí nos agarra en invierno, por ahí, ¿viste? Uno piensa que porque es futbolista, que es sano. Bueno, y la verdad que me pegó muy fuerte los primeros cuatro o cinco días. Estuve con fiebre, no se me bajó la fiebre. Con mucha tos, mucho dolor de cabeza, mucho síntomas tuve y la verdad que la pasé mal. Mucho dolor en el cuerpo, la verdad que sí, estuve complicado unos días. ¿Te asustaste, Mati? Digo, más allá de haberla pasado mal, ¿te asustaste? Sí, me asusté en un momento porque como no se me pasaba la tos, que hasta el día de hoy la tengo, pensé que, bueno, me podía dar una neumonía, me hicieron tomografía, me hicieron unos estudios y, gracias a Dios, me salió bien, pero ahí me asusté un poco. O sea, que tuviste en la cancha o en el banco de suplentes el último partido, digo, por una cuestión de querer estar, de bancar a tus compañeros, pero no estabas para estar en un banco de suplentes o para jugar un ratito. Sí, seguramente uno por ahí, viendo la situación que mis compañeros venían jugando sin jugadores, no tenían recambio, habían jugado hasta con 10, con Nelson Alarco, y la verdad, era imposible decir que no, por ver al grupo que deja todo en cada partido. Y la verdad es que, aparte, nos hicieron los estudios y salió todo bien, así que cuando Marcelo nos preguntó, yo la verdad dije, sí, sí, voy al banco y si me toca jugar, estoy, estoy, porque yo tenía mucha gana por ahí. Pero la verdad que fue complicado, se sintió, lo sentí mucho y la verdad que, en otra realidad, no creo que hubiéramos podido jugar. Mati, a ver, conozco bastante tu carrera porque tenemos un amigo en común que jugaste con él, que es Mariano Campodónico, lo hablábamos en la previa, y conozco mucho también tu época en Belgrano, te relaté un montón de veces en el fútbol de ascenso. Ahora, no recuerdo tuya, por ahí me tenés que corregir, una rachita como la que tuviste en el último tiempo, COVID, lesión, digo, te tuvo afuera un largo tiempo. ¿Esta es tu peor rachita o tuviste una racha anterior? No, la verdad, mira, te soy sincero, tuve una peor en el sentido de que me lesioné la rodilla unos cruzados, y cuando volví por ahí se me inflamó un poco la rodilla, esa se me hizo muy larga, casi ocho meses, viste, que no podía jugar. Pero bueno, a esta vista ya me sentía, hacía mucho, esto me había pasado en, no sé, en 2011, creo, y hacía mucho que no tenía un parate así tan largo, que fueron casi dos meses, por una cosa o por otra, tuve que parar y la verdad que se sintió, viste, uno por ahí, cuando es más joven, por ahí no se da cuenta, pero a esta edad, por ahí parar mucho más con la exigencia que nosotros tenemos, la verdad que cuesta. Mati, ¿y crees que todas estas situaciones, las lesiones, más el COVID y tu inactividad, hoy hicieron que no estés en la selección, por ejemplo? Sí, la verdad, no sé si fue eso, la verdad que la realidad es que, primero, estoy orgulloso de estar en la primera lista que yo era entrenador, que siempre tenemos, siempre me preguntan cómo es todo y todo, la verdad, y sí, después uno es consciente y ser realista de que los últimos dos meses habré jugado o no llegaron a ningún partido, y es complicado en ese sentido por el nivel que tienen los jugadores de la selección, que juegan los mejores equipos del mundo, y tener que estar a esa altura, y la verdad, yo más o menos me lo esperaba, sabía que iba a ser muy difícil, uno siempre tiene esa ilusión, obviamente, ¿no?, de vestir nuestra camiseta, de defender nuestro país, que es lo máximo que nos puede pasar, pero bueno, en realidad, y estoy consciente que era casi imposible estar en este momento. ¿Y cuál es el objetivo ahora en selección? ¿Tratar de recuperarte lo mejor posible y poder pensar, por ejemplo, la próxima fecha de eliminatoria? Sí, como te dije antes, uno siempre tiene que estar preparado, tiene que entrenarse siempre para estar a la altura por si te toca, y primero, como te dije antes, agradecer por estar siempre en consideración del técnico de la selección, pero bueno, uno hoy a día hay que apoyar de afuera, me tengo que estar de afuera, pero uno siempre tiene que estar preparado, con esa ilusión de que algún día sube volver, así que, nada, por eso uno siempre tiene que estar, por lo menos yo me trato de entrenarme, moverme un poco para estar siempre, por si pasa algo, ¿no? Mati, en algún momento, y con esto empezaba la nota, hablando de, fuiste el mejor jugador, para mí y para muchos, fuiste el mejor jugador del fútbol argentino. La primera pregunta es, ¿sentiste que eras el mejor del fútbol argentino? ¿Lo sentías en ese momento? No, no, yo en verdad, el jugador argentino es muy difícil, muy complicado, como te dije, apenas arrancamos, me enorgullece escuchar a veces que mucha gente que conoce esto, que conoce el fútbol, que piense de esa manera, la verdad que me pone muy contento, muy feliz, pero la verdad, creo que el equipo nuestro, a veces es mucho más fácil jugar, ¿no?, por la forma de juego, porque siempre intentamos, y para los delanteros, los atacantes, es mucho más simple, y para destacarse mejor, así que, pero sé que hay muchos futbolistas, hay muchos clubes argentinos que también son muy buenos, pero bueno, yo me pongo muy feliz, y hay que seguir trabajando y no conformarse nunca con esas cosas. Matías, quiero ir al que el partido de Boca, el partido de Boca donde empataron 2 a 2, donde tuviste un flojo partido y nos llamó la atención, cuando hiciste la evaluación final de ese partido, dijiste, uy, qué flojo estuve, porque, a ver, a mí me encanta Matías Suárez, soy hincha de Matías Suárez, creo que Matías Suárez es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, y ese partido me llamó la atención lo flojo que tuviste, ¿sentiste eso? Sí, sí, los dos partidos, creo que me tocó jugar dos partidos en la cancha de Boca, que los dos me tocó entrar, me parece bueno, solo por el titular, y la verdad que sí, uno siempre quiere dar lo mejor, y por ahí entrar, a mí la verdad que se me complica siempre, cada vez que entro por ahí se me hace más difícil, porque entrar al ritmo que está jugando el equipo, la verdad que en nuestro equipo jugar y entrar a ese ritmo se me hace muy difícil, pero no, uno siempre es consciente y soy el primero cuando sé cuándo puedo jugar mejor y cuándo juego mal o cuándo juego bien, pero uno siempre tiene que seguir trabajando para poder seguir estando a la altura de ese club, como te dije antes. O sea, que sentís que por ahí estás en deuda para tener un buen Boca River, ¿no? ¿Eso estás esperando, tener un buen Boca River? No, no, en ese sentido no, porque yo no juego para mí, sino que juego para el equipo, a veces el equipo te demanda otras cosas que no están a la vista por mucha gente, que por ahí no aprecia lo que los delanteros por ahí hacen, por ahí piensan que si no hacemos goles o no damos un pase, es un mal partido, y nosotros a veces trabajamos mucho para el equipo, hacemos otras cosas que por ahí no lo vemos. Pero bueno, lo más importante y lo que más me gusta a mí es que el equipo le vaya bien, que nosotros estamos preparados para jugar para el equipo. ¿Dónde falló el equipo? ¿En el último pase o en la definición en el último tiempo, Matías? Y por ahí, no solamente por el equipo, por ahí los equipos contra nosotros te juegan de una forma que jamás juegan, equipos que por ahí lo ven en otro partido y atracan todo el tiempo y contra nosotros no es que se metan atrás, no quiero decir esa palabra, sino que te juegan de esa manera, que está perfecto, cada uno juega a su manera, y esto es un juego y hay que buscar la mejor ventaja para sacar el partido adelante. Pero por ahí contra nosotros, por ahí preparamos un partido de alguna manera, y los equipos se preparan para nosotros y se preparan de otra. Y después ya pasa por nosotros, ¿no?, para romper esos equipos, esa defensa que cuando se te meten atrás, y creo que sí, estamos fallando en ese último pase, en esa última definición, creo que eso fue lo que más nos costó este último tiempo. Mati, cuando viste a Argentino Juniors después del último partido en la cancha de River, donde Milito puso dos líneas de cinco y terminó ganando con ese golazo de Florentín sobre la hora, dijiste, ¡uy, qué partido chivo que vamos a tener! Sí, y por eso, nosotros la mayoría, con todos los equipos, la verdad, no solamente Argentino Juniors, Argentina Juniors ha crecido muchísimo, un equipo que juega muy bien, que la verdad me gusta, saben a lo que juegan, pero la mayoría de equipos, si te ponés a ver, argentinos, si estamos diciendo argentinos, porque nos viene argentino, pero muchos equipos, mucho más fuertes, más grandes del campeonato, creo que jugaron más atrás que argentinos, así que por eso, nosotros a veces preparamos un partido de una manera y cuando nos enfrentamos, totalmente diferente. ¿Vos que y Racing también sentís que se defendieron contra ustedes? Sí, sí, totalmente, totalmente, fue un partido por ahí contra Boca, creo que contra nosotros también, fue de una manera que cuando van a jugar con nuestro equipo, por ahí no la juegan, y la verdad, bueno, eso ya pasa por nosotros, no es echarle culpa al otro equipo, que como dice antes, el equipo se prepara de la mejor manera para enfrentar cuál se debe rival, y eso ya pasa por nosotros, por romper alguna línea cuando el partido está cerrado, o por los delanteros, las pocas que tenés, tratar de meterla, y eso estuvimos pagando. Matías, más allá de que, por supuesto, primero estaba la salud y los cuidados de ustedes, pero ¿cómo viviste el partido que jugaron tus compañeros contra Boca, el hecho de no haber podido estar en la cancha, y si quedó, tanto para vos y como el resto de los futbolistas de River que no pudieron estar en ese partido, si quedó esas ganas de salir a jugar contra Boca, y lo van a tener en la Copa Argentina, si están esperando, más allá de los octavos de final de la Copa Libertadores con argentinos, ese partido por Copa Argentina con Boca. No, obviamente, primero, la verdad que, orgulloso de ver a estos compañeros por la forma que enfrentaron el partido, hubo muchos compañeros que ni siquiera vienen de ir con nosotros, que tuvieron que ir al partido directamente, muchos chicos de la reserva que estuvieron a la altura, la verdad que para sacar su sombrero, era un orgullo verlo de afuera, pero sí, también estábamos tristes, la situación que nos tocó quedar afuera, porque bueno, todos nos preparamos y todos queremos jugar ese partido, que es lo máximo, ¿no? Lo máximo al fútbol, y siempre deseamos jugar un partido así, y lamentablemente quedar afuera como por esto, la verdad que fue muy triste, pero a la vez, muy contento y orgulloso por el grupo, por la forma que jugó, que creo que hicieron un segundo tiempo excelente, creo que River se lo mereció ganar, pero bueno, son cosas que pasan y hay que seguir preparando para que nos pueda tardar de nuevo. ¿Y el partido por Copa Argentina, tenés ganas de jugarlo ya? ¿Perdón? El partido, digo, con Boca, de Copa Argentina, ¿tenés ganas de jugarlo ya, de salir a la cancha ya para ese partido? Sí, uno tiene siempre, como te dije antes, jugar esos partidos es lo máximo, ¿no? Uno tiene esas ganas, que por ahí, esa motivación de jugar esos partidos son por ahí aún más, pero bueno, nosotros ahora tenemos otros partidos importantes y acá a poco tiempo, así que tenemos que prepararnos para eso. Sí, es cierto que hay otros partidos, pero viste que es inevitable, ¿no? La prensa ya habla de la posibilidad de un cuarto de final contra Boca por la Copa Libertadores. ¿A ustedes se les pasa por la cabeza o se meten en esa vorágine? Porque da la sensación que a veces también disfrutan y quieren ese tipo de duelos. Sí, creo que a todos, tanto a nosotros como a él o a cualquier jugador, le gusta jugar un clásico, es lo más lindo del fútbol. Eso, lo que se viene ante esos partidos son únicos, la verdad que uno se pone de afuera, yo viéndolo de afuera es lo máximo, ¿no? Y todos se van preparando para eso, pero primero para jugar con Boca tenemos un partido muy difícil, muy complicado, que es argentino, te voy a repetir, que juega muy bien, que sabe lo que juega, que viene creciendo muchísimo con el condivito y la verdad que primero tenemos que trabajar para poder pensar en un futuro con Boca, pero ahora tenemos argentino que es muy difícil. Mati, viste que muchos dicen, bueno, Suárez tiene una calidad terrible, es un jugador hecho a medida de River, o eso es lo que parece desde afuera. Vos adentro lo sentís y una de las cosas que más te destacan es la calidad para parar la pelota, para hacer los controles. ¿Eso es innato o lo fuiste perfeccionando y aún lo seguís perfeccionando? ¿Cómo lo ves? Yo trato, obviamente, miro mucho jugadores técnicos, no es que tenga algún referente, sino me gustan mucho los jugadores técnicos, los jugadores que son inteligentes dentro de la cancha del campo de juego, y por ahí pienso yo mi manera de pensar y de ver en nuestro fútbol que cuando parás bien la pelota creo que sacás una ventaja hoy en día, y si estás bien perfilado creo que ya sacás una ventaja. Yo lo miro de esa forma y trato de, porque por ahí no soy de los jugadores más rápidos, y por ahí creo que perfilándome bien y sacando una ventaja cuando paro la pelota creo que ahí sacás una ventaja para adelante, ¿no? Matías, agradeciendo la deferencia de charlar con nosotros aquí en Radio Mitre en esta noche, te voy a hacer las últimas y quiero hablar un poco más de juego y estrictamente de River. ¿Crees que el equipo, futbolísticamente, hablando del juego, está en baja teniendo en cuenta a los que nos tiene acostumbrados a cómo juega River habitualmente? Sí, sí pasa obviamente por muchas cosas, ¿no? Nosotros también somos conscientes de eso y que lo digo porque me ha tocado estar del otro lado y por ahí se nos complica no echar culpa ni justificarse con eso cuando juegan mal, sino que por ahí también los equipos se preparan de otra manera y nos cuesta un poquito más, pero bueno, ya pasa por nosotros de volver a agarrar ese ritmo, esa idea que teníamos antes de buscar siempre dar vuelta un partido de hacer la diferencia por varios goles y creo que últimamente lo estábamos haciendo pero bueno, hay que seguir y empezar a trabajar de nuevo en eso tenemos muchos chicos nuevos en el equipo que se van adaptando muy bien se nos fueron jugadores importantes del grupo y la verdad que también eso se notó bastante a eso quiero apuntar, ¿crees que es un momento de recambio que ustedes están pagando ese recambio que están haciendo? ¿que están buscando el reencuentro con lo que vos me manifestaste a partir del recambio que están haciendo? Sí, seguramente, yo creo que Marcelo es el principal que sabe de esto, ¿no? Yo lo digo porque bueno, lo que miro de afuera, lo que entiendo dentro del grupo pero creo que Marcelo es el que sabe, por eso trajo a esos jugadores para reemplazar obviamente que son jugadores muy diferentes a los que se fueron, a los que están pero si están en River es por algo porque Marcelo sabe lo que pueden dar y bueno, yo creo que tienen pocos partidos, es normal, a todos nos costó cuando llegara un club tan grande con tanta exigencia llegar y ponerse la camiseta y salir a jugar bien y creo que los chicos lo van demostrando partido a partido Matías, las últimas dos, yo creo también que River tiene una baja pero más allá de esa baja, creo que River sigue siendo el mejor equipo que juega en la Argentina más allá de perder, ganar o empatar, que es lo que les pasa hoy a ustedes vos también pensás como yo que River, por más que haya bajado su nivel hoy sigue siendo el mejor equipo que juega, ¿eh? a la pelota en el fútbol argentino Yo creo que es un equipo que tiene una idea muy identificada Marcelo, la idea es que baja el grupo, que baja, que hace mucho nos tiene acostumbrados como dijiste vos, a jugar, a hacer un buen fútbol, a intentar siempre a ser protagonista de local, de visitante, creo que eso vale muchísimo hoy en día y lo seguimos demostrando en cada cancha donde vamos a jugar a ver si se puede jugar mejor, si se puede jugar peor, si se puede jugar peor pero la idea esa que tenemos nosotros siempre la tratamos de demostrar dentro del campo de juego Hay una idea, hay una idea interna dentro del plantel pregunto por el tema de los campeonatos locales hablan entre ustedes, decir, la pucha, no pudimos llegar a la final qué bronca que tenemos, tenemos una deuda con los campeonatos no puede decir que en el campeonato local no juguemos una final ¿tienen bronca? ¿se reprochan entre ustedes por ahí no ser más protagonistas en el campeonato local? Sí, obviamente, nosotros somos, como te dije antes somos los primeros que nos damos cuenta que nos reprochamos cuando jugamos mal, cuando jugamos bien y cuando estamos a falta de algo nosotros somos los primeros que siempre queremos ganar algo queremos ganar el campeonato, queremos ganar todo por la idea de que se baja Marcelo no la tenemos siempre, que queremos demostrar que queremos ganar siempre, sea cual sea el partido y bueno, últimamente nos está tocando no podemos ganar el campeonato y la verdad que eso nos está doliendo y este año creo que todo lo que pasamos por toda la mala racha que tuvimos este último tiempo de jugadores, de COVID y todo quedar afuera de esa manera eso nos puso muy triste porque teníamos una ilusión muy grande de llegar a la final, de ganar este campeonato Mati, la última, ¿lo vas a extrañar mucho a Borré si se llega a ir? Sí, obviamente un jugador como se extraña como se extraña todos los que se fueron Nacho Fernández, Nacho Zocco, Lucas Prato la verdad que uno se acostumbra a no jugar con jugadores como Rafa como digo siempre para mí, por mi característica de juego con un delantero como Rafa que siempre te da una opción de fase que siempre te, el primero en defender el primero en atacar la verdad que te ves a guerra tanto yo si no es de equipo y si Borré se va a Girotti ¿cómo lo ve de reemplazante? Sí, creo que Fede lo va demostrando lo está demostrando cada vez que le toca jugar en cada partido que ha jugado siempre está a la altura de River lo ha demostrado y creo que no le pesa ni un poquito y es un pibe que siempre que quiere seguir aprendiendo que todo lo que hace lo escucha muy bien todo lo que le pide Marcelo lo hace lo que le piden los compañeros lo hace y la verdad que es un pibe que a futuro va a ser un gran jugador de River ¿y para tu juego? ¿qué sería? ¿con quién te complementarías mejor? ¿con un Girotti? ¿o con un Driussi? si es que viene ¿viste? que está la posibilidad desde que pueda venir Sebastián obviamente ojalá si pueda venir Sebastián no para mí sino para River un jugador con jerarquía un delantero muy bueno que le va a servir al grupo que le va a servir a River pero con Fede obviamente no es que me sirva a mí sino que todos yo, Fede todos los delanteros sabemos lo que tenemos que hacer dentro del equipo que es lo que pide Marcelo y que tenemos que jugar para el equipo no es que yo sentí no me tomo ni nada de eso sino que nosotros a todos los que nos toque jugar hacemos lo que Marcelo nos pide y creo que cualquiera puede estar todos los que estamos en el plantel puede jugar cualquiera Mati un mensaje para para el hincha de River y con esto lo cerramos ¿va a ser candidato River otra vez en la Copa Libertadores de América? yo creo que siempre yo no siempre a River porque es un equipo como te dije recién que donde va siempre es protagonista tiene esa idea de jugar y de querer ganar en cualquier lado y la verdad que estamos preparados para eso un club que exige ganar siempre y la verdad que no tengo ninguna duda de que siempre vamos a salir a ganar a buscar a salir a ganar cualquier copa por el campeonato más allá como te dije antes de jugar bien de jugar mal pero la idea esa de ser protagonista y de querer ganar siempre eso nunca se va a perder si algún día te piden ir al arco te vas a animar como en Sopere o al arco no si olvídate por jugar en cualquier lado como es sos bueno sos bueno sos mejor nuevo o mejor arquero la verdad mirá yo a mí yo era chico me gustaba ser arquero más que jugar de campo me encantaba mi viejo cuando tenía cuando vivíamos en casa él me hizo un arco en el fondo y hasta los 12, 13 años yo era arquero él me pateaba y yo atajaba me compraba guantes y todo pero bueno después no sé me empezó a gustar jugar más adelante cerca del arco para hacer goles y elegí eso escuchame vamos a armar vamos a armar un lindo quilombo vamos a hacer un lindo quilombo que mañana salgan las tapas de los diarios si mañana River no tiene arquero y quiere atajar en Sopere le decimos en Sopere no para para atajo yo nos los plantamos en Sopere le decimos atajo yo no hoy creo que eso es el arquero que tiene que jugar cuando no esté Franco cuando no esté Benzo cuando no esté Poroso creo que Benzo es el primero que va al arco así que no me va a dejar Mati gracias un abrazo saludos a la familia cuídate dale muchas gracias igualmente cuídense un abrazo para todos chao Mati gracias eh Matías Suárez señor con nosotros que linda nota que linda nota ya para un abrazo ma mi